Música Bueno, entonces hoy es septiembre 8 del 2014 Ahora sí que vamos a ayudar a cambiar a Mariela El cigarrillo, ese es lo fundamental a la que vengo Por el que quiero dejar eso, por Dios, porque soy una, mejor dicho, uno tras otro No quiero como más, pues, una de las principales Listo Y a ver si puedo como bajar de peso, que no he podido Me han dicho el médico que tengo que bajar un poquito, pero no Casualmente los dos discos que le di Cigarrillo y peso Algo más No, pues, y como que tengamos como más energía, porque mi esposo y yo estamos como bloqueados Como que nada nos sale ¿Tienes hijos? Sí, tres ¿Cómo se llama él? Mi esposo, Armando ¿Cómo se llama los hijos? Andrés ¿Cuántos años tiene? Treinta y seis Juan Carlos Treinta y cuatro Y Esteban Veintiocho Yo no me celebro a mis hijos No No Se me olvida Ustedes las saben ¿Verdad? ¿Y ellos trabajan? Eh, Juan Carlos es especial Y, bueno, está ahí Andrés y trabajo ¿Y Armando qué hace? No, pues, está esperando la jubilación Él está esperando algo de la empresa y nada le sale Y, pues, está en la casa en el momento ¿Teicóndor? ¿Dónde fue? No, en el trabajo en Pereira Ah, sí, en cuestión de matavera, de ganado Sí ¿Anuales también? Entonces, ¿tú viste en Pereira? Sí, no, no, viví no Él vivió allá Él vivió allá Yo iba muy frecuente Pero Pero no viví Bueno, ¿algo más? No, pues, por el momento eso Y, pues, mucho dolor en los pies Y desaliento Y mantengo, pues, como Ay, que ya no quiero más Pero, pues, lo principal Es ese cigarrillo que Vamos a quitar ¿Cómo funciona? Ya te lo voy a explicar El cigarrillo lleva X años en tu vida Y está grabado como algo supuestamente agradable Pero lo vamos a sacar Con una idea contraria Asquerosa, desagradable ¿Qué le da asco a usted? Uno me han dicho vómito Otro me han dicho una rata podrida con gusanos Otro me ha dicho cebolla Por edad uno me dijo cilantro ¿A usted qué le da asco? A mí Sí, como un vómito Como Una carne podrida Entonces, ahora cuando esté relajada Yo aprovecho el momento Y empiezo a asociarte Cigarrillo con esto Para que allá en lo profundo de la mente La próxima vez que sientas el cigarrillo Casi que te diera asco Repugnancia, ¿no? Miraste testimonios en internet Sí En cigarrillo He mirado, sí Ah, bueno Es posible Que ahora cuando yo vea la relajación Hagamos lo que llamo una cirugía virtual Que es hacerle creer a tu cerebro Que te operaron del estómago Para reducirle tamaño De tal forma Que comiendo menos cantidad Te sientas llena Te sientas bien Satisfecha Con menos cantidad de comida Eso llama cirugía gástrica Virtual Virtual porque es imaginaria Lo real Sí Es engañar al cerebro ¿Alguna pregunta? No Como ya he visto videos Ya lo sabe todo Sí, sí, he visto muchos Ahora Mariela Cierra los ojos Relaja el cuerpo Aflójalo Que es como si fueras una muñeca al trapo En cierto momento Puede que yo coloque este micrófono aquí Para escucharte mejor Puede que lo ponga Puede que no Si hablas fuerte No necesito ponerlo Pero es por si sientes el peso ahí Sepa de qué se trata Ahora Vamos a comenzar Con un ejercicio De pensamientos Sentimientos Y emociones Quiero que pienses en algo de tu vida Cualquier cosa que te haya marcado Puede ser en tu niñez Puede ser cuando comenzaste a fumar Un momento triste Cualquier cosa Mientras piensas en eso Yo voy a contar desde uno hasta cinco Al llegar a cinco Tocaré tu frente Y me lo dices Uno Algo que te afectó Dos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Si era de día O de noche Lo que estaba sucediendo Recuerda lo Siéntelo Ya lo estás recordando ¿Qué estás recordando? ¿Qué estás recordando? La muerte de una tía Algo en tu vida Algo en tu vida Lo que viene a tu mente Si era en la niñez O en la juventud ¿Qué estás recordando? La muerte de una tía La muerte de una tía Y en ese momento ¿Está en dónde? No, ella está en Estados Unidos Muere allá Ajá ¿Y qué estás recordando? No, cuando me llamaron A avisarme Marco mucho Porque ya era Como mi mamá Ajá ¿Cómo se llama? Susana Ahora Piensa en otro momento Voy a contar Voy a contar de una cinco Al llegar a cinco Tocaré tu frente Y me lo dices Uno Dos Tres Otro momento Cuatro Cinco Tres Tres Gracias. Gracias. ¿Estás pensando? Sí. ¿Qué estás pensando? Cuando nació mi hijo Andrés. ¿Están en el hospital o están? Sí. ¿Están en el hospital o están? Sí. ¿Y qué estás recordando en ese momento? Cuando lo vi por primera vez. ¿Y cómo te sientes? Muy contenta. Súper. Sientes alegría, sientes la felicidad en todo tu ser. Sí. Sientes en ese momento la magia de ser mamá. Sí. ¿Y quiénes están allí? Mi esposo. Mi mamá. Sí. 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 Ahora con ese amor que ya crece y crece en ese corazón. Ve profunda otro momento que te haya marcado. Uno. Dos. Otro momento. Tres. Cuatro. Cinco. tres. ¿Y cómo está sucediendo? Tres. . Mi suegra. ¿Cómo se llama? Nena. ¿Qué está sucediendo con nena? Me dice que no, que no me quiere. ¿Qué? 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 Que no... Quiero hablar con ella. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Nena, ¿me das tu versión? ¿Qué fue lo que le dijiste a Mariela? Nena, ¿qué le dijiste tú a Mariela? No te quiero ni te querré. Nena, tú puedes hablar por el presente, perfecto. Pero tú no puedes hablar por el futuro. Es como cuando yo tenía 15 años. Yo en ese momento podía decidir como un joven de 15 años que era. Pero no podía decidir por el viejo que ahora soy de 60. O sea, que lo que el joven de 15 diga para algo de 15, perfecto. Pero no puede hablar al futuro porque el joven no puede saber si yo cambio de opinión. Entonces, nena, no te comprometas. Está bien que en ese momento no la quieras, pero eso es secundario porque el que la quiere es tu hijo y eso es lo importante. El que tú la quieras o no la quieras, pues eso. Pasa un segundo plano, si tu hijo la quiere. Pero no te comprometas al futuro diciendo que nunca te querré. Porque eso no lo sabe nadie. Ni tú misma. Bueno, ¿y por qué dices que no quieres a Mariela? ¿Qué no te gustó de ella? No te dé dinero. Ah, no. Entonces, tú lo que quieres es una gerente de un banco. ¿Por qué no le dijo a su hijo que noviara que hay gerentes por ahí solteras todavía y son gerentes de bancos? Y tienen acceso a la caja fuerte. Eso sí, si les descubren el fraude, después se van para la cárcel tu hijo y tu nuera. A ver, Mariela. Tu suegra dice que tú no tienes dinero. ¿Por qué hablaron de dinero? ¿Es que tu suegra, nena, tiene mucho dinero? No. Entonces, vamos a hablar con ella. Nena, ¿cómo estás diciendo que tu suegra, perdón, tu nuera, no te gusta porque no tiene dinero? Y tú tampoco lo tienes. ¿Me haces acordar de un burro cuando le estaba diciendo orejón a otro? ¿Tú prefieres que tu hijo tenga una esposa con dinero o que tu hijo tenga una esposa que lo haga feliz? Vamos, nena, ¿tú qué prefieres? Te hago otra pregunta entonces, nena. ¿Tu esposo tiene dinero? No. Entonces, ¿por qué escogiste ese pobretón? Te das cuenta que le estás pidiendo a tu hijo cosas que ni tú misma hiciste. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Entonces, ese argumento que me acabas de dar de Mariela no corresponde con la realidad conceptual primera de los hechos. Por lo tanto, busco otra disculpa. Esa no es. Vamos. ¿Por qué no te gusta Mariela? No, no me gusta. Ah, ya es otra cosa distinta. Pues no saques disculpas del dinero. Que lo del dinero se soluciona del banco. Y el que no te haya gustado, pues al fin y al cabo el que se casó con ella fue tu hijo. Si te hubieras casado tú, ya estaría la gente criticándote por lesbiana. O sea, que a mí no me preocupa el que ella no te guste. ¿Tú quisieras que Mariela te perdone por eso? ¿Tú? Bien, déjame un momento con Mariela. Mariela. ¿La perdonas? Sí. Eso, perdonémosla. Es problema de ella si te quiere o no te quiere. Entonces, el caso fue con Armando. Fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito, algo agradable para ti. El nacimiento de Andrés. ¿Lo amas? Uy, pues bien. Mira, Andrés no hubiera sido posible sin tu suegra. O sea, que algo hay que agradecerle. Y tú dices, Aurelio, ¿cómo que imposible sin la suegra? Claro. Si la suegra no hubiera tenido hijos, no hubiera tenido Armando. Por lo tanto, tú no hubieras conocido a Armando, no hubieras tenido un hijo llamado Andrés. Es así de simple. O sea, que bien o mal. La suegra se manejó bien. Le debes a Andrés. Entonces, ahora con ese amor que crece y ya crece más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. La muerte de mi hermano. La muerte de mi hermano. ¿Cómo se llama? Alberto. Porrique tan ese momento y dime qué está sucediendo. Cuando llegan conmigo. ¿Qué le pasó? De matar. ¿Qué le pasó? Ya tengo noticias. Alberto no murió. Lo que murió fue el cuerpo de Alberto. Alberto tenía cuerpo, pero él no era cuerpo. Y te voy a poner el ejemplo muy fácil. Supongamos que yo mato ahora tu brazo. ¿Mate a Mariela? No. Supongamos que mate el otro brazo. ¿Mate a Mariela? No. Supongamos que te mate las dos piernas. ¿Mate a Mariela? No. Se quedó sin brazos, se quedó sin piernas, pero Mariela no ha muerto. Sí. No. Igual te hubiera podido matar el riñón. Un pulmón. Y tú sigues siendo Mariela. Igual sucedió con Alberto. Le mataron los dos brazos, las dos piernas, los dos riñones, los dos pulmones. Pero él no murió. Lo que murió fue el cuerpo que él tenía. Y si el universo lo permite, él se puede comunicar en este momento contigo. Psíquicamente. Mentalmente. A través de tus pensamientos. Telepáticamente. Pregúntale a Alberto que si él está bien, ¿dónde está? ¿Alberto está bien? Y la respuesta es lo primero que llega a tu mente. Sí. Que sí. Pues ahora sí, Alberto, todo lo que le hayas querido decir, no habías podido. Habla con él. Te querido mucho. Tus hijos están bien. Tienen unos nietos maravillosos. Tienen unos nietos maravillosos. Después, está ahí. Vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí. Vamos. entregale esa tristeza al muerto para que él se la lleve a la luz ya no la necesitas y pregúntale a Alberto que si él perdonó a los que mataron su cuerpo Alberto, ¿perdonaste a los que te mataron? sí, listo aprovecha y perdónalos tú también que en su ignorancia creyeron que matando ese cuerpo mataban a Alberto te está dando cuenta de que no pregúntale a Alberto quien más está con él ¿quién está contigo el recto? ¿quién está contigo el recto? ¿quién está contigo el recto? canta ¿quiere hablar con ellos? no entonces cuando quieras te despides de Alberto para que él también siga su proceso en la luz y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón en esa mente ve profunda a otro momento que te haya marcado es ¿qué es? Niña que me regalaron Estoy feliz con ella Que maravilla Dale mucho, mucho amor Y vamos a buscar en tus vidas pasadas Que era irle contigo Tú eres espíritu Este cuerpo es solo un cascarón Como te acabas de dar cuenta Con Alberto Tú eres espíritu Y has tenido muchos cuerpos Muchos cascarones Vamos a buscar una vida En la que hayas estado vinculada De alguna manera con Eileen No hay límites de espacio ni tiempo Tú eres espíritu Voy a contarte unos cinco Y viajas muy profundo En el tiempo Y en el cosmos A otras épocas Otra gente Otros lugares Uno Profunda Muy profunda No hay límites Tú eres espíritu Dos Más Más profunda Tres Viaja profunda Cuatro Encuéntrala Cinco Tres 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 Gracias. ¿Qué estás imaginando? ¿Qué estás imaginando? ¿Y tú allí sientes que eres hombre o mujer? ¿Mujer? ¿Jobre o vieja? ¿Qué relación tienes con esos niños? ¿Vives en el campo o en alguna ciudad? Gracias. ¿Y cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nacionalidad tienes? ¿En qué país vives? Colombia. ¿Y ese nombre tuyo qué origen tiene? ¿Veikoyari? No lo sé. ¿Eres feliz? Sí. ¿Qué año es Reikoyari en ese momento? ¿Ya aparece en tu mente? ¿Ya? ¿La niña? ¿Es uno de los niños de allí? Sí. ¿Y tu relación allí con ese niño es buena? Sí. Ahora adelantate un poco en esa vida a ver qué sucede. ¿Veikoyari? ¿O keine Zeitung? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Veikoyari? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Es un plato? La tengo conmigo ¿Te sientes contenta? Sí Disfruta esa felicidad en todas las fibras de tu cuerpo Y ahora con ese amor que estás sintiendo Quiero que vayas a ese paisaje de mar que tanto te gusta Disfrútalo, gózalo Siente el aire fresco que viene del mar Olor salino Siente el murmullo de las olas Observa como las palmeras mesen sus penachos con el viento Siente el sol El día espectacular Ahora que estás allí sintiendo ese aire fresco Esa brisa Te hago una pregunta ¿Respirarías el humo que está saliendo de la chimenea de una fábrica? No, ni riesgo ni loca que puedas Para respirar ese humo Pues resulta que han inventado unas chimeneas portátiles miniatura de bolsillo Igual que la chimenea grande La chimenea pequeña También bota humo por un extremo Igual que la chimenea grande La chimenea pequeña Necesita quemar una basura para poder producir el humo Como la chimenea de la fábrica Pues te voy a explicar Que es lo que estas chimeneas portátiles de bolsillo queman Picadura de hojas de tabaco ¿Y dónde las traen? Allá en el campo Cultivan las plantas Y unos campesinos van recolectando las hojas Buscando Las de menor Contaminación Y las de más tamaño Que estén Saludables Las van cortando Y van haciendo un arrume con ellas Esperando que llegue alguien en un camión A llevárselas para la picadora Donde hacen los cigarrillos Pero las cucarachas ¿Dónde no hay cucarachas? Hasta en Alaska Pues se meten por entre las hojas del tabaco Y allí La cucaracha y el cucaracho Hacen sus cucarachadas La cucaracha queda en embarazo Y le salen por detrás Unos huevos largos cafecitos Que ella los pega debajo de las hojas Del tabaco Los pega con una saliva Y con una cosa que le sale la cola Así como un engrudito Y va pegando ahí los huevos de abajo Bueno Y las ratas ¿Dónde no hay ratas? En todas partes Y en el campo sí que más Porque son silvestres Pues se meten por entre las hojas del tabaco Y allí el ratón y la rata Hacen sus picardías sexuales La rata queda en embarazo Como es femenina Tiene el periodo ¿Y a dónde derrama todo eso? En las hojas del tabaco ¿Cuándo más va a ser? No es que está ahí Bueno Y cuando se vomita Porque está enferma Porque el embarazo le cayó mal ¿A dónde vomita? Ahí mismo En las hojas del tabaco Y ahí mismo Se orina y se poposea Igual Ahí mismo Y Después de un tiempo Nacen los ratoncitos Pero como la alimentación Allí es tan mala Hojas de tabaco Algunos se mueren Se pudren Les salen gusanos Huele feo Fetio A carne podrida Y Esos pelos Se les van desprendiendo Y esa carne Se va deshaciendo Esa piel Y todo eso Va sacando revuelta El calor de tabaco En cierto momento Viene un camionero A llevarse eso Para la picadora Y lleva algún tiempo Manejando Y tiene una necesidad Fisiológica urgente Y corre Y se esconde Detrás de la rumba De las hojas de tabaco Oiga Esa plasta Salió hasta con silbido Psss Toda fétida Bueno ¿Y con qué se limpia? ¿De dónde va a sacar Papel de tocador? Papel higiénico Papel blanco ¿De dónde? Ahí detrás De una rumba De hojas de tabaco Se limpió Con una hoja de tabaco Que él escogió Que estuviera grandecita Y que no estuviera muy arrugada Porque él es muy sensible Del culo Se limpió bien Y la atriba Allá al rume Luego cogió una pala Y empezó a montar Todo eso al camión Y se lo llevó Para la picadora Pues yo tengo aquí Un cigarrillo Lo voy a encender Para que recordemos A qué huele Y sabe Porque algunas personas Se meten cigarrillo a la boca Toda esa porquería Ya lo voy a encender Pero no se vaya a vomitar Ya lo estoy encendiendo No se vaya a vomitar aquí Siente ese aroma Siente esa porquería ¿Cómo le parece? Y algunas personas Me meten el cigarrillo a la boca Gas Con el excremento Del camionero Ese periodo De la rata Gas Yo sé que me vomito A ver yo Apago esto rápido aquí Antes de que me vomite yo Aguántese un poquito Que ya voy a soplar Ya estoy soplando Que descanso Ahora sigue disfrutando De esa playa Ese aire fresco Que viene del mar Disfrútalo Siéntelo Siente la brisa Siente ese aire fresco Ese aire puro Que viene de allá De lo profundo De allá Del horizonte del mar Siéntelo A partir de hoy Gracias a esa decisión inteligente Que tomaste Ya podrás disfrutar El sabor de las comidas El aroma del campo El olor de las flores La libertad A partir de hoy Podrás disfrutar Tu dinero Tu salud Tu bienestar Gracias a esa decisión inteligente Que acabas de tomar De no más esa porquería Gas Adiós Y ahora que te estás llenando De todo ese amor Que te envuelve más y más Ve profunda Al origen Del sobrepeso Al origen De la ansiedad Por comer Contaré de 1 a 5 Y te ubicas allí 1 2 3 4 5 5 Ya estás ahí ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está recordando? ¿Qué está recordando? ¿Qué está recordando? No quiero comer tanto No quiero comer tanto Quiero rebajar Quiero rebajar Cuero rebajar Lo siento Quiero rebajar Entonces vamos a ir al hospital que te van a practicar una cirugía de estómago para reducirle el tamaño, el volumen. Entonces, imagina que estás llegando al hospital, entras, hay una enfermera allí que te saluda muy amablemente. Ahora te diriges a la recepción, entregas allí los documentos, los exámenes que te pidieron, los revisan y dicen que todo está muy bien. Y te están asignando una habitación. Ahora te diriges hacia esa habitación, estás llegando, hay una enfermera en la puerta, te saluda por el nombre, se ve que ya se la avisaron. Te dice que bienvenida a la clínica, al hospital. Te dice que tranquila, que esa cirugía gástrica la hacen todos los días, que es el cirujano mejor que hay en el país. ¿Quién te la va a practicar? Ahora te está invitando a que entres al baño a cambiarte de ropa y te está entregando como una batola, como una especie de túnica verde. Te dice que es para la cirugía. Ya te cambiaste, están tocando la puerta, abren y es un camillero, un auxiliar de cirugía que viene para conducirte hacia allá. Te saluda, ahora te está indicando que te suena la camilla, te están ayudando a subir. La enfermera te está dando unas indicaciones básicas, te dice en qué consiste el procedimiento. que algunas veces el cirujano, dependiendo del paciente, acorta el tamaño del estómago y otras veces coloca un anillo en el centro para reducir el tamaño de tal forma que quedan como dos cavidades, una superior que conecta con la boca y una inferior que conecta con el intestino delgado y esas dos cavidades quedan unidas simplemente por un pequeño orificio que es el que permite un anillo que es el que permite un anillo que se llama banda gástrica. El cirujano escoge allí qué método según como te vea. Te están diciendo también que a partir de hoy, debido a la anestesia que van a utilizar, las harinas, los azúcares, los dulces, los chocolates, los postres, producirán en ti empalagamiento hastío como cierta repugnancia y eso es debido a la anestesia que van a utilizar. Te está diciendo también que a partir de hoy, aumentes el consumo de agua entre comidas principales de tal manera que eso elimine la ansiedad. No tengas ansiedad por comer, simplemente tomas agua. Ahora sí, el camillero comienza a salir contigo y se dirigen por el pasillo hacia esa gran puerta que arriba tiene un aviso que dice cirugía. Están entrando, hay mucha luz, se siente olor a limpio, se siente olor como anestesia. Hay varias enfermeras trabajando, hay una preparando el instrumental, te saluda. Ahora se dirige hacia ti el cirujano, te saluda también por el nombre, se ve que ya lo leyó en mi historial. Dice que tranquila, que esa cirugía es algo común allí. Está presentando al médico anestesiólogo. Ahora el doctor se despide de ti, dice que ya se va a preparar, se está colocando los guantes y una enfermera le está ayudando a poner la mascarilla. Ya el cirujano le está haciendo señas al anestesiólogo de que puede comenzar a aplicar anestesia porque ya te han subido a ti a la mesa del quirófano y el camillero ya se retiró con la camilla. Me piden a mí que me aleje un poquito también de la mesa del quirófano porque ya van a comenzar la cirugía. Yo me retiro, pero podrás continuar visualizando la cirugía desde arriba. Haz un desdoblamiento, deja tu cuerpo allí mientras lo operas y míralo desde arriba para yo saber qué método va a utilizar el cirujano y cuándo termina. Entonces me retiro un poco, me alejo y ahora sí, ya tu cuerpo ha quedado completamente anestesiado. Continúa tú describiendo el procedimiento. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Sal de tu cuerpo, visualízalo desde arriba lo que están haciendo o dime lo que están sintiendo para yo saber cuándo termina. ¿Cuándo es raro? ¿Cuándo es raro? ¿Cuándo es raro? ¿Cuándo es raro? ¿Cómo es raro? Como algo. ¿Cómo algo? Ya. entonces parece que te colocaron la banda gástrica, el anillo que maravilla, es que ese médico es excelente veo que ya están limpiando ya el médico se está alejando se está retirando los guantes se está quitando la mascarilla y le está haciendo señal al anestesiólogo de que ya puede suspender ahora poco a poco tu cuerpo va recuperando el desconocimiento te saludan las enfermeras, te dicen que fue un éxito que a partir de hoy te sentirás bien, plena, satisfecha con menos cantidad de comida que a partir de hoy comerás solo para nutrir para alimentar las células de tu cuerpo ya no comerás para llenar porque tú no estás llenando nada tú no eres un tanque comes para nutrir, para alimentar a partir de hoy, debido a la anestesia que utilizaron los postres, los helados, los chocolates, los pasteles, los dulces las grasas en exceso, las harinas producirán en ti empalagamiento hastío ganas de no seguir comiendo más en ese momento comerás solo para nutrir, para alimentar comerás solo el azúcar que tu organismo necesita para el metabolismo celular ya te están ayudando a bajar de la mesa del quirófano el doctor está diciendo que debido al éxito de la cirugía podrás continuar la reparación y la recuperación en tu casa ya se están despidiendo las enfermeras se despide el anestesiólogo y el médico cirujano y el camillero jefe o auxiliar, porque no sé si es jefe comienza a salir contigo hacia el corredor hacia el pasillo te sientes de maravilla muy feliz ya están llegando a la habitación ahí está la enfermera que te despidió te estaba esperando te saluda dice que ya se enteró de la cirugía te están ayudando a bajar de la camilla ahora el camillero se despide se aleja y cierra la puerta la enfermera te está entregando tu ropa dice que el médico dio orden de que ya la recuperación continuara en tu casa te vistes te despides de la enfermera ella vuelve y te recalca que a partir de hoy entre comidas principales aumentes el consumo de agua y que a partir de hoy los postres los helados los dulces las grasas en exceso los chocolates producirán en ti empalagamiento hastío ahora te diriges hacia la recepción allí está tu familia esperándote se alegran mucho dice que ya saben el resultado te despides de las enfermeras de la recepción salen del hospital y ahora se suben a ese auto y se dirigen a tu casa donde continuará la recuperación y hay algo adicional y es que el cirujano cuando estabas en la mesa de operaciones él se dio cuenta del dolor que había en tus rodillas y el desaliento y aplicó en todas las células de tu cuerpo un bálsamo mágico maravilloso un bálsamo que revitaliza las células es un potente anestésico que suprime el dolor ese bálsamo restaura las energías desbloquea las que estaban bloqueadas anestesia cicatriza y sana y el cirujano lo aplicó en tus rodillas y en el resto de tu cuerpo y sientes una vitalidad como nunca antes una sensación maravillosa es debido a ese bálsamo mágico que hoy aplicaron en tu cuerpo te sientes como estrenando cuerpo nueva revitalizada llena de energía como si te hubieran cargado las baterías ahora busca profundo en todos los rincones de tu corazón y de tu mente a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar ahora revisa tu cuerpo a ver si encuentras algún dolor en él maravilloso entonces prepárate que vamos a regresar voy a contar de 1 a 5 con cada número irás regresando lentamente poco a poco al lugar en el que estamos al presente y esta noche cada noche cuando te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día de despertar te vas a sentir más y más feliz alegre contenta positiva dinámica energética 1 comienza a regresar poco a poco recuperarás el control de tu mente de tu cuerpo al llegar a 5 despertarás muy feliz llena de energía llena de vitalidad y sin ningún dolor 1 comienza a regresar poco a poco te sientes ligera liviana como flotando 2 sigue regresando te sientes muy feliz ahora que eres no fumadora ahora que has recuperado tu libertad para disfrutar el aroma del campo el olor de las flores el sabor de las comidas te sientes feliz 3 sigue regresando y cuando recuerdas a ese camionero allá esas ratas esas cucarachas te da asco gas 4 preparada cada vez despertar la mujer más feliz de todo el universo 5 despierta a ver no me levanto todavía que la estamos grabando usted está en cine a ver ¿cómo te sientes? muy bien ¿qué sensación tienes? no sé como uy no me siento súper cargada la batería sí muy bien me siento bien ¿recomiendas esta experiencia? mucho yo la recomiendo a todas las personas esto fue algo pues increíble para mí muy bueno me siento muy bien ¿permites compartir la experiencia? sí claro bueno entonces voy a dar mis datos y así te puedes poner de pie si quieres chau chau ¡Gracias por ver el video!